Tenemos en este lado nuestro amigo Hélder, por ejemplo, Melmer, Elmer y esposa y toda la gente bonita. Nuestro amigo Juan Martínez, amigo Iralay y toda la gente bonita que nos acompaña hoy en esta bonita noche. Gracias a que estáis el Club Norteño. Recuerden que estamos a compartir el escenario con el maestro Chema y su talento de pueblo. Nuestros amigos de Bertín Gómez y su condesa. Continuamos con más música a los amigos Palma y toda la gente bonita. Bienvenidas y bienvenidos todos. Copa Toki. Es correcto, compadre. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por la invitación a este bonito gran evento del Club Norteño. Desde Cruz Grande, en Florencio. Villarreal, al parecer exacto, compadrito. André, en la cuna de los cintantes. Así que mandamos los amigos, compadrito Memo. Algo, algo bien bonito, bonito. Y nos vamos a ir a esto. Porque el hombre, el que tiene un amor para siempre, este llama Pimba como Cromo, señor. ¡Sí! Pimba como Cromo, señor. Pimba como Cromo, señor. ¡Oh! Primero常o Su corazón ¡Oh! No es sólo Dereques creditos pero directors de tu corazón ¡Oh! ¡Oh! Altaí te acalle también solo te vai por eso y te vas hermanos de tu speech por eso que te vengo a bajar esto Viva la Internet Que no lo okay Diva la vida Del momento el señor Diva, divval Diva la Flexión Diva la Revit Que no sea verdes ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Soy Soy, noé que no me nhómame, son herramienta de gondo, que me da nieve a mi pie, que me da nieve a mi pie, te da nieve a mi pie, que me da nieve a mi pie, como de estar y como para la misericordia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el rey de la Salva! ¡Eso, continuamos, continuamos! Tomás Sebas, Juan Marteño, vivo en directo y a todo color.